Rock Argentino para Millenial Bueno, alumna Bazán, alumna Velázquez, alumnos, alumnas A clase porque hoy en Rock para Millenial vamos a contar la letra De héroe del whisky de Patricio Rey, su redondito de ricota de The Bang Bang está liquidado del año 1989 Para empezar, se sabe que la canción está dedicada al mítico Enrique Sims Un performer y periodista fundador de la revista Cerdos y Peces Que abría con su performance los shows de Los Redondos Es además la primera canción con aire de melancolía en la historia de Los Redondos Por otra parte, la frase héroe del whisky es una referencia al personaje de Sam Buddy En el libro On the Road, en el camino de Jack Kerouac Un clásico de clásicos ¡Arrancamos, vamos! ¡Arrancamos, vamos! ¡Arrancamos, vamos! No digo más. Ya no pueden. Un bebedor entrenado. Alguien con mucha experiencia con la bebida. Y regresará su ciudad en la caja de un camión. Claro y contundente. Va a volver a su pueblo. Este bebedor entrenado. Pero va a volver muerto. Y de metido hasta la ceja. Un triste papel. En un menú muy complicado. De Tony Suárez. ¡Vámonos! En un menú muy complicado de Tony Suárez. No entiendo nada. Tony Suárez, el indio, dice que Enrique Sims está muy metido en el personaje de Suárez. El Suárez es un tipo de payaso famoso por ser el que entretiene al público entre los distintos números del circo. O cuando están entrando los espectadores a la sala, aparece un payaso que te da un poco de ánimo. Sí, 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 sí. Antes de la obra. Eso se llama un Suárez. Entonces, le están comparando Enrique Sims con un payaso de circo. Bailará para la prensa. Y dedicará el nuevo rock de las cavernas a su vanidad. ¡No! ¡Vamos! Bailará para la prensa y dedicará el nuevo rock de las cavernas a su vanidad. Furibundo, el indio acá dice que hará su gracia para los periodistas y que en nombre de la nueva banda de Lander solo va a buscar este personaje beneficio propio. Un héroe del whisky man. ¡Epa! En la caja de un camión. Las estrellas hay nomás. Bueno, y acá una clara alusión. No va a morir frente al Dakota. El Dakota es uno de los edificios más famosos de Nueva York. Está frente al Central Park y es el edificio donde vivía y fue asesinado John Lennon el 8 de diciembre del 80. Pero ahí no va a morir. No, por eso, no va a morir en el Dakota. Aunque habla en segunda persona, acá en sus memorias el indio dice que esta frase habla de sí mismo. Nadie lo va a matar, menos en el Dakota, porque el indio dice que él no es John Lennon. ¡Ah, ah, ah, ah! No alcanzará. Dice que el amor se muere. Y no dice más, vamos. Un héroe del whisky man. Qué cazazaza, ¿eh? El perro se hace lutar. Qué bárbaro. Su truco le hace ganar nenas bohemias. Ahí está, ¿eh? Un héroe del whisky más. El perro se hace notar. Su truco le hace ganar nenas bohemias. Termina la letra diciendo que este héroe del whisky necesita, como los perros, hacerse notar para recibir su parte. Y además, con eso es el que se gana a las groupies. Ah, es un macho alfa. Un macho alfa. El macho alfa de las groupies. Exactamente. Una crítica, ahí peleado con Enrique Sims, algunas perlitas, una persona icónica de la cultura argentina, un bohemio, Enrique Sims, retratado en esta letra de Los Redondos. Todo lo demás también educa y entretiene. Rock Argentino para Millenials.